Soy Pepa la Marrana. Más o menos, ¿qué haces tú aquí? Nada. Te presento a mi hermano el Marrano. Ese carayito la vamos a mandar pa' Valencia. ¡Coño! María Victoria, esa prima tuya es horrible, me destruye la vista. ¿Naguará? ¿Cómo que horrible, maldito culo carao? Te voy a meter una pecozada, ¿oíste? Ya me la meter pa' que tú veas, ingafiada. Ajá, ¿y qué le vas a hacer? Tú eres de mi lucha. Embuste, ¿por qué yo te puedo sacar todo lo que se llama diente? Mamahuevo. Y entonces fuera de aquí porque tú eres demasiado pequeña pa' jugar con nosotros. Más pequeña que un tornillo. Embuste, porque me voy a poner más grande que un autobús. ¡Ay, ya! No seas habladora porque tú te la tiras de Lucía, cabeza de mango chupado.